De Latino, Latina Cada hogar, cada familia guarda una historia que definitivamente es digna de admirar. Uno de los protagonistas en esa historia es papá. Eliana Tardío, colaboradora de De Latinos Magazine, nos presenta sus reflexiones de la importancia de celebrar a papá en este que sumes. Eliana, gracias por estar con nosotros. Y el tema lo traemos a colación gracias a tu artículo de la edición de junio de De Latinos Magazine, en donde hablas de los papás modernos, de los papás contemporáneos. Porque todos en el hogar debemos estar conscientes de que papá también es digno de celebrar. Exactamente. Hay que celebrarlo y papá tiene que también ganarse el mérito para que lo celebre. Eso no es por añadidura o por naturaleza, entonces. No, es solo genéticamente que hay que ser padre. Hay que ser padre siendo una parte definitivamente activa, trabajando para que los hijos sean educados, sean felices, participando en la casa, siendo un padre a tiempo completo, con el corazón abierto y dando todo lo que los hijos necesitan. Pero los padres contemporáneos también la tienen difícil. Sabemos que las madres la tienen muy difícil. Y bueno, el mes de mayo fue de ustedes nada más, pero ahora en el mes de junio hay que destacar el rol que aportan los padres y que cumplen también. Y ser un padre contemporáneo no es fácil. No es tarea fácil definitivamente. Y lo de los papás contemporáneos es algo relativamente nuevo, que son estos padres que asumen la tarea de ser padres, que muchas veces se tienen que quedar en casa porque no tienen trabajo en la situación económica que está cruzando el país, porque muchas veces la mamá puede salir y quizás ganar más. Entonces es una decisión de familia decir, ok, el papá contemporáneo ahora puede quedarse en casa, puede ser el manager del hogar, puede hacerse cargo de los hijos, dejar que mamá salga a trabaje. Y eso es lo impresionante y lo lindo, ¿no? De que los hombres reinventen el concepto de lo que es la paternidad y sean personas activas en la crianza de los hijos y sean indispensables, por supuesto. Del hombre mantenido al padre contemporáneo, estamos avanzando a un paso agigantado. Agigantado porque también es un error pensar que son mantenidos porque están en casa. Porque mantenido es el que se queda mirando fútbol todo el día, ¿no? Pero el papá contemporáneo es el que definitivamente es clave en el crecimiento de la familia porque puede no estar trabajando en este momento, pero está haciéndose cargo de la cosa más importante que es quizás criar a los hijos y ser el rol principal en la vida de estos hijos que están copiando de él, están aprendiendo de él y, por supuesto, están sacando el mejor provecho de la familia. Mencionabas ese aspecto importante, un aspecto que es una realidad en muchos hogares, en el suroeste de la Florida y en el país en general, y es la falta de trabajo. Cómo ante la falta de trabajo los roles en el hogar también se han redefinido y papá tiene que tener una visión diferente en la actualidad. Cómo afrontar ese cambio de visión de una forma positiva y no de darnos golpes en el pecho y en la espalda y poner una cara larga en el hogar y complicar aún más la situación. Yo creo que en la vida hay que tomársela con mucha alegría, con mucha paciencia y disfrutársela mucho, ¿no? Entonces al papá que le toca quedarse en casa, pues disfrutar de sus hijos, hacer actividades con ellos, sentirse una persona importante en el crecimiento de ellos, verlos divertirse y llenarse de todo lo que nos llenamos la mamá en su momento cuando estamos con ellos, ¿no? Que es de verlos crecer, alegrarnos. Y también yo digo en este momento sacar el ejemplo de los padres americanos. Muchos padres anglosajones se quedan en casa en estos momentos. Yo tengo muchas amigas blogueras que son los padres, los esposos los que están a cargo de la casa porque ellas viajan mucho y lo hacen maravillosamente. Entonces esas son las cosas buenas que debemos copiar de la cultura que nos ha adoptado, ¿no? Tener la mente abierta, estar siempre dispuestos y pensar que la familia es un negocio de dos, una pareja. Entonces el que mejor puede salir y ganar más, mejor, ¿no? El que se queda, que haga bien su trabajo. El que invierta más también es el que puede ganar más. En el momento de hablar de la dinámica familiar, a partir de las experiencias que tú has conocido, ¿hay alguna diferencia entre una familia en donde los hijos son criados por la mamá, en donde mamá es la que se queda en casa, y en donde los hijos son criados por los papás contemporáneos, que son los que están asumiendo también ese rol de quedarse en casa, de velar por el bienestar de los niños y de cumplir con las tareas del hogar? Yo creo que ese es uno de los principales conceptos que uno debe cambiar cuando toma esta decisión, de pensar que como madre solo nosotros podemos, solo nosotras somos perfectas, solas nosotros tenemos orden. También el papá puede cumplir esta función a cabalidad, y creo que las familias son exitosas cuando los papás también se quedan en casa, asumen su papel, y eso es súper importante. Nosotras como mujeres darles la oportunidad, creer en ellos, y sobre todo permitirles que ellos sean también innovadores, que tengan iniciativas, y aprender a vivir también quizás de un modo un poco diferente, quizás menos estructura, menos rutina, pero también cosas muy bonitas de parte de los padres, que a veces son más prácticos, pero por supuesto también son elementales en la crianza de los hijos. Y encontrar una realización personal desde otro punto de vista, que a lo mejor en nuestros países no lo teníamos claro, o que no lo habíamos planificado así en nuestro futuro, cuando decidimos entablar una relación y después formar una familia, y ahora convertirnos en papá contemporáneo entonces. Bonito el título, ¿no? Me encantó lo de los papás contemporáneos, porque suena mejor que hombre mantenido, insisto. Definitivamente no. Eso ya es cosa del pasado. Establecer prácticas también puede ser un paso para llegar hasta ese punto que el hombre asuma esas tareas en el hogar, porque que le suelten todo de un momento a otro también puede ser una situación complicada. Exacto. Por supuesto que necesitan más apoyo, más ayuda, porque en el caso de las mujeres hemos crecido sintiendo que esta va a ser nuestra tarea, estamos mentalmente preparadas. En el caso de los hombres, pues siempre hay que guiarlos, ¿no? Los esposos siempre son otro hijo más en la casa. Ella, no. O sea, yo estoy hablando de los papás contemporáneos, viéndole por el lado positivo, no. Está bien, no importa. Siempre hay que ayudarlos. Sabemos que sin ustedes no podríamos vivir, así que... Por supuesto, siempre hay que ayudarlos. De la manito. Y todos tenemos nuestro lado positivo, pues las mujeres somos muy fuertes, muy decididas, muy determinadas, y los hombres son prácticos. Son prácticos, hacen la cosa más fácil, y ese es el balance perfecto, porque si no, ¿cómo sería el mundo? Ahí es donde encontramos ese equilibrio, entonces. Eliana, reflexión final para nuestros televidentes, para que tengan presente a papá en este mes, y se llenen de orgullo para celebrarlo en este tiempo especial. Yo creo que los padres son determinantes en la vida de los hijos, creo que muchos problemas de comportamiento se pueden arreglar si vivimos en familias estables con un papá y una mamá. Las mamás son definitivamente maravillosas, pero los papás también tienen un rol indispensable en la vida. Hay que darle su lugar, celebrarlo, y como digo en las revistas, la mujer se enamora del hombre cuando lo conoce, pero a medida que la relación avanza y uno tiene hijos, la mujer se vuelve a enamorar del padre que ama a sus hijos, y todo lo hace por ellos, esa es la evolución de la pareja. Se enamora o también se desenamora. También se desenamora. Y se convierte en mamá y papá al mismo tiempo, como la que me tocó a mí, que a propósito, felicidades por el día de mamá y papá. No es así, porque hay mamás que también asumen ese rol y se convierten en madres, papás contemporáneos también. Y eso es algo también que siempre hay que llamar la atención en estas fechas, que ser padre no es solamente aportar el buen momento para que el hijo nazca, ser padre, ser partícipe, activo en la vida de tus hijos, ser responsable y paternidad con responsabilidad siempre, porque esos seres humanos necesitan de ambos, de la mamá y del papá. Gracias, Eliana. Gracias. Feliz día para el padre en tu casa, un padre contemporáneo que lo hace muy bien también. Bueno, recuerden que la información compartida en esta entrevista estará disponible en TheLatino.tv. Cuando usted esté en la página, busque el ícono de videos en el menú principal y haga clic sobre él mismo. Allí encontrará todos los segmentos del programa. Además, usted también puede leer más de los criterios de Eliana en referencia a este tema en TheLatinos en la edición de junio. En la sección de padres e hijos, bajo el titular Feliz Día, Papá Contemporáneo, encontrará más en referencia a estos criterios de los cuales hemos compartido con Eliana el día de hoy. Vamos a la pausa y ya regresamos.